Hola, mi nombre es Rebeca, dueña y fundadora de Volando Bajito. Viví en Nueva York ocho años y me enjuqueé con el pollo frito al estilo coreano y regresé a Puerto Rico hace cinco años y junto con mi esposo nos dio la oportunidad de comenzar este proyecto, Volando Bajito, todo basado en mi amor por el pollo frito al estilo coreano y la falta de masía. En mi casa siempre fue súper importante cocinar. Mi papá me enseñó a los seis años a hacer agroavista de distés y siempre era súper importante el momento de cocinar todo en familia y comer, ha estado en mi toda la vida. Que me apasiona en la vida, aparte de cocinar, mi hijo, mi hijo, mi esposo y lo más importante es la familia en realidad, si no, no haríamos esto, esto es para ellos.